Yo me voy a entregar, no hay duda. ¡Venga! 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 Ah, pues nosotros mismos llevamos el desorden. ¡Ay! Perdón, un quito, cita. A ver, eh... Comandante, ¿cómo te fue? No, vengo a entregarme a arreglar mis problemas con la justicia porque creo en la política de sometimiento y no hay la menor duda que si me voy a someter a la justicia. ¿Conoce no la retaliación por las críticas o qué? No, 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 de ninguna manera. Es que yo vengo a entregarme porque debo confesar dos delitos. Violación de semáforo y cruce prohibido. ¡Venga! 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 ¿Por qué lo detuvieron? Porque estaba disfrazado con prendas privativas. ¡Venga! 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 No, eso es un disfraz que venden en cualquier parte. ¡Venga! 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 Una bobadilla de capitana, pero la cosa más... ¡Venga! 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 ¿Pero qué estaba haciendo usted? ¿Estaba haciendo parte? No, estábamos haciendo un reporte del tránsito aéreo con el ministro de transporte que él no sabe transporte porque usa el avión de él para volar a todas partes. Entonces no tiene idea de transporte. Pero usted está haciendo... No, entonces nosotros estábamos haciendo el reporte del tránsito aéreo porque él no reporta este. Ahí la gente de tránsito dice que usted se burló de ellos y puso la gente en contra porque no lo dejaban hacer lo que querían. No, lo que pasó fue que el sitio donde nos tocó parar era frente al World Tracking Center donde tiene oficina todos los traquetos y las escoltas empezaron a azuzar a la capitana de que no y ella se molestó. Pero de ninguna manera nosotros... Yo creo en la autoridad y por eso me voy a someter. ¿La gente? ¿La gente? No, es que ustedes tienen que entender que es el tiempo de la gente. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.